Soy la licenciada en enfermería Carla Vanessa Hernández Albino, trabajo en el Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, específicamente en el programa de prevención y detección del cólera. En el programa hacemos monitorizaciones y realizamos actividades con el fin de la prevención y detección de la misma. El día de hoy hablaremos de temporada de calor y golpe de calor. La temporada de calor se caracteriza por ser un periodo en el que la temperatura media del ambiente aumenta más de lo normal. Esto va desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. El golpe de calor es un estado ocasionado por la exposición a temperaturas elevadas, en donde el cuerpo es incapaz de disipar el calor y de regular la temperatura corporal. Cualquier persona puede padecer un golpe de calor. La población más propensa es aquella menor a 6 años y mayor a 65. Asimismo, las personas que están expuestas a actividades al aire libre y ellos realizan actividades expuestas al sol, tales como trabajadores de la construcción, campesinos, deportistas, turistas, etc. Adicionalmente, las temperaturas extremas pueden agravar los cuadros clínicos de las personas con padecimientos crónicos, tales como enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, respiratorias y las afecciones relacionadas con la diabetes. Para prevenir el golpe de calor, podemos seguir las siguientes recomendaciones. Evitar asolerse entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, que es cuando la temperatura alcanza sus niveles más elevados. Utilizar ropa suelta y de colores claros. Beber agua simple, aunque no se tenga sensación de sed. Ventilar el automóvil antes de subirse y evitar permanecer en él cuando esté expuesto al sol. Utilizar bloqueador solar, así como gorras, sombreros y lentes de sol. Para identificar un golpe de calor, podemos observar los siguientes síntomas. Los principales pueden ser mareos, sudoración al principio excesiva y posteriormente ausencia de la misma, piel roja y seca y náuseas. En estos casos se recomienda colocar a la persona en un ambiente lejos del sol y que esté fresco. Ofrecer pequeños sorbos de agua, así como utilizar paños húmedos sobre la piel. En casos más graves se presenta confusión mental, pérdida del conocimiento y vómitos. En estos casos se recomienda que se acuda al centro de atención médica más cercana. Recuerda que la prevención es la mejor herramienta para el cuidado de nuestra salud. Para mayor información acércate a los servicios estatales de salud, al programa de prevención y detección del cólera. ¡Gracias!